Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar En la quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que anda en la mañana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y lo que es las fontanas Se contará en su amor Noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu piel No ser nada curiosa Que verás Eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucía la curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso